¿Cómo conseguir? El es Calabaza Halloween. Entra en esta experiencia. Enlace en la descripción. Tienes que encontrar los 20 monstruos como el Q-Hey ahora aquí. Yo te enseño dónde están. El primero delante de la pantalla. Sube por los 3 pelins. Hey, dos, uno en el primer salto, el otro al final. El siguiente está arriba en la Noria. Ahora en esta plataforma junto a la Noria. Volvemos delante de la pantalla. El resto están por todo el mapa. Yo te enseño dónde. Solo tienes que hacer lo mismo. El vídeo está acelerado si va muy rápido para ti reproduce lo más lento. No olvides tu Like y Suscribirte. ¡Suscribirte! ¡Gracias! 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 Ya lo tengo a ver como mi queda ¡Mucha calabaza me han dicho!